Hola, soy Marisol González, editora de Armonía, y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un altar personal en tu casa. Los componentes principales de un altar generalmente están asociados con los elementos naturales, o sea, los que encontramos en la naturaleza. Podemos empezar con agua, después con tierra, fuego, aire y éter. Cada uno de estos elementos van a representar cualidades que tú quieres atraer en tu vida o que quieres trabajar con ellos a lo largo de un periodo de tiempo. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que te llegue todo nuestro nuevo contenido. Lo primero que tienes que encontrar es algún objeto o una deidad que represente algo para ti. Es importante saber que en la espiritualidad realmente es el significado que tú le das a algo, incluso a la vida, más allá de cualquier religión o creencia. Entonces elige lo que más se acerque a ti, a tus creencias, a tu sentir. En este caso yo vi una escultura de Ganesha, que es un dios hindú, que remueve obstáculos, esa es la creencia. Y de este lado escogí a un Buda, Camboyano, que representa también la ecuanimidad y el balance. Ponerlos en este espacio para atraer esos significados a mi vida. Vamos a comenzar con el elemento agua, que significa purificación y hace también referencia a mares, a ríos, a manantiales, que generalmente es el elemento que purifica, que limpia, que da la oportunidad de renacer o de crear un espacio nuevo o un nuevo ser. Mucho en la tradición de yoga se habla de pequeñas muertes en vida y ese renacer, esa posibilidad de reinventarte y de ser una vez más alguien distinto a lo que eras. Nuestro siguiente elemento es la tierra y en este caso lo quise representar con piedras. Pueden ser cuarzos, puede ser ahora sí que la piedra con la que más te conectes o que incluso esté asociado con algo de tu personalidad. Aquí hay una amatista que también es otro tipo de cuarzo, este que estaba en un santuario en Virginia y que pedí permiso para poderlo traer y representa un retiro de meditación importante para mí. Y así cada una de las piedras tienen un significado y una vez más volvemos a ese sentido de la espiritualidad, de conectarte con algo más que tú mismo eres el que le das ese poder o esa cualidad. El siguiente elemento es el aire. Yo elegí representarlo con algunas plumas que he recolectado en diferentes lugares. También con un incienso lleva bendiciones a todos los lugares a donde toca ese humo a través del viento y del aire y también a través de un libro que es el conocimiento. El conocimiento tradicionalmente se comparte de persona a persona a través de la voz o a través de la escritura y es otra forma de representar el aire en tu altar espiritual. Nuestro siguiente elemento es el fuego que básicamente ilumina a todas las personas en esta tierra y además tiene la capacidad de transmutar, de transformar. Es el fuego del corazón, es el fuego de la voluntad, como nuestro sistema digestivo a través de su fuego puede transformar los alimentos. O el corazón con el fuego de la pasión, con el fuego de la acción, te lleva a otros lugares que antes no conocías. Entonces para ello puedes poner una simple velita o una vela con simbología y significado para ti. Y además les voy a enseñar a hacer cómo hacen en India la representación de este elemento en los altares espirituales. Lo primero que necesitas es un pedacito de algodón el cual vas a mojar en aceite de oliva. Entonces encuentra un recipiente en el que puedas poner ese aceite y remoja ese algodóncito que se absorba el aceite. Una vez que tu algodón está remojado vas a hacer una especie de formita como incienso de cono. Es decir, que haya una base y que tenga una puntita en la parte de arriba. Una vez que ya tienes tu algodón con aceite, lo colocas en una tapa que no haya riesgo de que se incendie. Asegúrate de eso. Y por último enciendes la parte de hasta arriba. Y así es como conservas este fueguito que te puede acompañar durante tu meditación o durante tu rezo en un periodo amplio creando esa cualidad de transmutación en tu vientre, en el corazón, en tu vida. Y por último el elemento éter lo podemos representar justamente con las mismas deidades. Que el éter es la conciencia, es el todo, es el infinito. Son esas cualidades que no se pueden representar humanamente y también lo puedes traer a tu espacio sagrado, a tu altar, a través de tu meditación. De esa conexión que tú generas del ser individual con el ser universal. Una vez más es del ser individual al ser universal. Por último, es traer a este espacio objetos significativos. Uno, para honrar a las deidades que tú hayas elegido o también decorarlo con fotografías, con objetos, con alguna postal, algún libro que para ti tenga sentido y que quieras dedicar esa meditación o ese espacio sagrado. En este caso yo quise traer un poquito de flores. Siempre es importante en el altar. En este caso para Ganesha, para Buda, y un poquito de dulces. En la mitología y en las leyendas de la India, Ganesha es un dios que le encanta el dulce. Entonces le traes un poquito de azúcar. En este caso son pedacitos de jengibre con azúcar. Y es como recordar esa posibilidad de dar, de servir, de honrar al otro, de honrar a la conciencia. También puedes decorar con algo de, pues de joyería, ¿no? O algún dije, algún, en este caso yo escogí un mala que le vamos a colocar a este Buda. Y que igual es como honrar su presencia, honrar su sabiduría, honrar sus cualidades y que son las que queremos que nos acompañen a lo largo de nuestra vida. ¿Qué otros elementos tú utilizarías, por ejemplo, para atraer las cualidades del agua? Ya que está listísimo tu altar, es momento de hacer aquella acción por la que elegiste hacer tu altar, ya sea una meditación, un rezo, pedir por algo o por alguien. O simplemente para embellecer tu espacio y atraer la espiritualidad y lo sagrado a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y una vez que termines, llamemos este ritual o este momento, puedes compartir, ya sea contigo mismo, un poco de los dulces que atraen, ¿no? Esa energía de tu meditación, de esa conexión y como simbología de compartir, de dar, de servir. Puedes tomar un poquito para ti. O si lo compartiste el espacio en un círculo sagrado con amigas, con amigos, con parejas, o incluso en realmente un momento de meditación comunal o en grupo, puedes repartir una de las flores a cada uno y que se lleven un pedacito de esa conciencia y de ese momento místico y de ese momento importante para la vida de todos los presentes a cada una de sus casas. ¿De qué otras formas conectas tú con la espiritualidad? Compártenos tus prácticas. Comenta.